Las fuerzas judaicas perseguían de cerca a Zestio y a su ejército y cayeron sobre la retaguardia con tal furia que amenazaban de su isla totalmente. Solo a duras penas pudieron las huestes romanas completar su retirada. Los judíos no sufrieron más que pocas bajas y con los despojos que obtuvieron volvieron en triunfo a Jerusalén. Pero este éxito aparente no les acarrió sino prejuicios pues despertó en ellos un espíritu de necia, resistencia contra los romanos que no tardó en traer males incalculables a la desdichada ciudad. Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de provisiones que, de haber sido conservados, hubieran podido abastecer a toda la población por varios años. Habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las facciones en lucha. De pronto, los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. Una bebida de trigo se vendía por un talento. Tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros. A pesar de que muchos de ellos eran apretidos y muertos por curales torturas. Y a menudo, los que lograban escapar eran despojados de aquello que habían conseguido aún por riesgo de la vida. Los que estaban en el poder imponían los castigos más infamantes para obligar a los necesitados a entregar los últimos restos de provisiones que guardaban escondidos. Y tamañas atrocidades eran perpetradas muchas veces por gente bien alimentada que solo deseaba almacenar provisiones para más tarde. Millaren murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaba a la boca y la pregunta del profeta. ¿Se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuestas en el interior de los muros de la desgraciada ciudad. Tal como la dieron las escrituras. La misericordiosa mano de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Isaías 49.15 Lamentaciones 4.10 A A A A A Gracias.